Le Salón Peluquería y Spa de la ciudad de San Lorenzo brinda un cuidado integral en las áreas de peluquería, cosmetología y estética. Tenemos completos los servicios de estética, masaje reductor, masaje relajante, la parte corporal, la parte facial, tenemos tratamientos para arrugas, acné, distintos tipos. Muy buena profesional tengo, cosmetóloga capacitada. Aparte tenemos la parte de peluquería, que también tenemos todos los servicios, desde corte, lavado, peinados, maquillajes, manicure, pedicure. En fin, tenemos todos los servicios que cuenta para un spa y peluquería.